Amables oyentes, estuvimos visitando hoy las instalaciones del Sindicato de Choferes Profesionales de Santo Domingo. El objetivo, conocer cómo marcha esta institución en aras de conocer las actividades, los trabajos que se vienen desplegando allí. Segundo Zambrano, tenía la disposición hoy de visitar al dinámico secretario general de esta institución, quien a su vez es el presidente nacional de las escuelas de conducción y a su vez nos va a brindar información oportuna sobre lo que es la capacitación en Santo Domingo. Esto es clave, hay que tomar en cuenta que hay la oportunidad allí de ser parte de esta institución que cuenta con todo el aval y más que todo con lo que se refiere a la parte de infraestructura, también los profesionales que están dispuestos a brindar la capacitación y claro, la atención también a quienes van allá, unos que ya son parte de la escuela de conducción, otros en cambio que van para averiguar en lo que se refiere a trámites para inscripciones y más, que dicho sea de paso, están justo en esa etapa. Así es que, importante, todo aquello abordamos en una entrevista con el abogado Luis Arias, quien nos dé a conocer allí, como se suele decir, con punto y coma, todo lo relacionado a la escuela de conducción y lo que actualmente se está ofreciendo. Gracias, segundo y segundo, por la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía en general de nuestra provincia y por qué no decirlo también a nuestros cantones del Sino, como Quirinder, Carmen y el resto de cantones aledaños a la nuestra. Nosotros con mucha alegría y satisfacción seguimos matriculando a alumnos de las categorías C, que tenemos hasta el 23 de abril, luego hemos de pedir unas prórrogas para seguir matriculando por la demanda. Tenemos matrículas de la categoría E con validado, que son tres meses el curso, siempre y cuando tenga licencia tipo C. D regular, que son de siete meses, y la categoría E con validado, que son para cinco meses, siempre y cuando tenga licencia tipo C. Entonces, en estas tres categorías estamos nosotros con toda la predisposición de impartir conocimientos para formar verdaderos conductores profesionales de este siglo XXI. Es más, como es de conocimiento ciudadano, tenemos toda una flota vehicular de las categorías C, D y E, con el personal de instructores altamente capacitados, que son tecnólogos en tránsito inclusive, tenemos los docentes con toda la experiencia del caso, y todo el personal que tenemos aquí administrativo, para darles calidad y calidez a que los alumnos futuros conductores profesionales vengan a matricularse en una verdadera escuela de capacitación, como es nuestra escuela del Sindicato de Choferes Profesionales de Santo Domingo, que está ubicado inclusive en la vía Aquevedo, y Antonio Anto, junto a la gasolinera Colorado 1, que es de propiedad de la institución. Es importante mencionar también la infraestructura, y quizás las facilidades también para aquellos que de pronto trabajan, si existe la modalidad híbrida que ahora se menciona, es decir, asistir o de pronto también vía online, eso sería. Bueno, en buena hora que lo menciona, porque hasta la actualidad nos están despachando las autorizaciones con la ley anterior, por cuanto no está aprobado el reglamento de la ley. Por lo tanto, es importante manifestar de que los cursos, en la actualidad todavía podemos nosotros sacar siendo bachilleres, una licencia tipo E, obteniendo la licencia tipo C, y así mismo en la categoría D. Siendo bachilleres podemos sacar para manejar lo que son buses cantonales, buses interparriculares, y con la categoría D, que es el curso de siete meses, que es el curso regular. Y como les decía, pues en realidad nosotros tenemos toda la infraestructura de aquí de la institución, en donde están todos los laboratorios con las respectivas computadoras, psicocensométricos, tenemos tres psicocensométricos, toda una estructura para nosotros poder capacitar a los estudiantes, y como les dije, pues las resoluciones donde están todavía saliendo de manera virtual, que solamente es necesario tener una computadora o tener un celular inteligente, conectarnos a la página, que de alguna forma se les da a conocer el respectivo link, y se conectan para que puedan recibir los 13 módulos, que en un inicio empezamos con ley de tránsito, educación vial, teoría de la conducción, solamente las prácticas de conducción son presenciales, ahí tenemos todas las flotas, volquete, perdón, tráiler, tenemos furgones, bueno, es decir, toda la flota que se necesita para que de pronto el alumno salga debidamente capacitado y sea un verdadero conductor profesional. En el caso de ser presencial en la asistencia, ¿cómo se reparte? ¿Hay horarios, días definidos, de pronto intensivos, qué se considera? Sí, las clases son virtuales, y de aquella manera pues tenemos en la tarde, nocturna, sábado y domingo, que son semipresenciales, perdón, virtuales los sábados y domingos, desde la tarde, vespertino, empezamos desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, la noche, el nocturno es desde las 6 y media hasta las 9 y 45, y los sábados y domingos son desde las 7 y media hasta las 2 y media de la tarde. Perfecto. Parte final, recalcar, entonces, ¿hay la oportunidad todavía de prepararse, de capacitarse, diríamos, con la escuela de conducción de acá, del sindicato de choferes? Sí, la ciudadanía general conoce que nuestra institución, el sindicato de choferes, tiene 56 años de vida jurídica y 45 años impartiendo, formando verdaderos conductores profesionales, y yo creo que es importante conocer que es una institución de hecho y de derecho, que de alguna forma pues da esa garantía a nuestros clientes, que cualquier situación que suceda, ahí estamos nosotros para respaldarlos. Recuerdo yo que se cayeron las licencias y que de pronto nosotros lo que hacemos es impartir los cursos para que obtengan un título profesional, o sea, es decir, el título habilitante que es la licencia de conducir, pero eso lo da la Agencia Nacional de Tránsito a través de las agencias provinciales. Pero si de pronto algo sucede, pero tienen el respaldo que han hecho en una institución de hecho y de derecho, que es nuestra escuela de capacitación, con las debidas autorizaciones de la Agencia Nacional de Tránsito, impartimos estos cursos y ahí está la garantía. Cualquier situación, de pronto algún documento, alguna certificación, un acta de grado, un título, aquí tiene todo el respaldo que han obtenido esa licencia de manera legal y no tienen problemas en ningún momento. Así que, decirle a la ciudadanía en general, a los jóvenes, que de alguna forma, pues es una profesión en corto tiempo y son formados de, como lo manifesté, con personal de viante capacitado a obtener una licencia profesional. En las categorías C, como les dije, la D, convalidado, que son de tres meses, D regular, que son de siete meses, y la E, que son de cinco meses, siempre y cuando tenga la licencia tipo C. Así que los esperamos, señores aspirantes a conductores profesionales de nuestra verdadera escuela de conducción del Sindicato de Choferes Profesionales de Santo Domingo. Si se trata de madrugar, segundo, es un experto. Marco, lleva el cafecito, pero juntos forman el mejor equipo de noticias. Estamos en todos lados donde nace la noticia. Sin rodeos. Aquí preguntamos lo que la gente quiere saber. Marco Javier Silva y Segundo Zambrano te cuentan y te dicen la plena. A ver, ¿y qué noticias me trajo hoy? Está bueno el cafecito.